Me siento muy feliz por este regalo que me dio la Alcaldía de Merellín. Me va a servir para los trabajos y los estudios que tengo y estoy muy feliz por este regalo que me dio la Alcaldía. Gracias a este computador podré realizar todos mis sueños. Gracias a todos por ver el video.